Hola y muy buenas a todos chicos, hoy queremos enseñaros a hacer un layout para todos aquellos que estáis empezando o para quien os guste en torno a unos 20, 20 y algo de euros con un uniforme surplus Flectan del ejército alemán y un pantalón de tecalelón que son en torno a unos 10 euros lo que vale, que trae refuerzos y está muy bien, que os enseñaremos ahora un poco más adelante como veis nosotros compramos el uniforme entero, pero solo vamos a usar la parte de arriba, la camisola tenéis que tener un poco de suerte también donde lo compráis porque puede estar algo más desgastado el nuestro es de entorno 2009, así que esos ya los dejamos en vuestra mano La camisa como veis tiene unos bolsillos bastante amplios en la parte del pecho y tiene una tira de velcro para colocar vuestro name tape de manera natural por supuesto también trae un pequeño bolsillo en el brazo izquierdo, bastante pequeño, pero en el que se pueden colocar bastantes cositas cabe destacar también las hombreras con velcro que tiene, a través de las cuales se puede pasar cualquier tipo de correa portafusil sin que nos haga daño en el cuello y por último destacar que es una mezcla de cremallera y botones, que es bastante útil y cómodo Los talones como podéis ver están bastante bien para lo que son y traen unos refuerzos tanto en bolsillos como en las rodillas que van a venir bastante bien para la hora de agacharnos Trae también un bolsillo lateral izquierdo, bastante grande, un bolsillo tipo cargo de velcro en los que podemos meter bastantes cosas en medio de la partida y otro con cremallera en el lado derecho del mismo tamaño pero con mayor seguridad para meter cosas que se nos puedan perder o que sean más importantes En definitiva este es el equipo que os proponemos y que puede diferenciaros un poco en medio de una partida ya que no es muy usual A esto tenéis que añadir por supuesto vuestro equipamiento, ya sea desde chalecos a funda de pistola, pasando por guantes y botas Cosa que no hemos querido añadir en el precio ya que es subjetivo a cada jugador Aunque se puede poner con cualquier prenda, ya sea chalecos, chess rig o lo que queráis En definitiva esto es todo y espero que este corto vídeo os haya servido por lo menos para coger alguna idea Eso es todo y espero que os haya gustado Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!